La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los muertos nada saben Eclesiastes 9.5 dice así Porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria es puesta en olvido Este y muchos textos más en la Biblia Dejan claro que cuando una persona muere Ya no sabe nada No se da cuenta de nada Y no participa en nada Veamos algunos textos de cómo las personas comprendieron Que era ese estado de muerte Por ejemplo en el libro de Job en el capítulo 13 Y los versículos del 11 al 13 Job en su sufrimiento expresa un anhelo Y dice él así Por qué no morí yo en la matriz O expiré al salir del vientre Por qué me recibieron las rodillas Y luego él explica ahí con preguntas De por qué no murió Y dice él Pues ahora estaría yo muerto Y él es claro Y reposaría Reposaría O sea Y él estaría quieto allí Job reconoce que si hubiera muerto al nacer Entonces no tendría ninguna participación más Acá debajo del sol En el Salmo 115 versículo 17 leemos No alabarán los muertos ajá Ni cuantos desciendan al sepulcro Y esto es bueno comprenderlo Porque si alguien muere Y fuera correcta la teoría De que si fue bueno Entonces va a la presencia de Dios O si aceptó a Jesús Va a la presencia de Dios ¿A qué iría la presencia de Dios? Según Apocalipsis Allá en el cielo Lo que hay es adoración Los ángeles adoran Todo el tiempo adoran Entonces también Los buenos Los redimidos Los que creyeron Si fueran conscientes En espíritu Como algunos creen Estarían adorando Pero el texto acá dice Que los que mueren No tienen parte más En adoración Y sigamos Otro Salmo El 146 Y el versículo 4 Dice Pues sale su aliento Y vuelve a la tierra En ese mismo día Dice así Perecen sus pensamientos Según este texto Cuando alguien muere Ya no está pensando Ya no se da cuenta Porque si siguiera pensando Y se siguiera dando cuenta De lo que pasa acá Bueno imagínese Está la familia bien Pues sería alegría Pero si la familia le va mal Que tristeza Y si está con tristeza Estaría bien delante del Señor No Y es más Ecclesiastes 9.5 Que ya lo leímos Dice que los muertos Nada saben ¿Qué lecciones podemos sacar Para nuestra vida? Tres lecciones La primera Estas declaraciones Confirman la enseñanza bíblica De que los muertos Están inconscientes Número 2 La inconsciencia De los muertos No debería generar Pánico a ninguno Por ejemplo Quienes mueren Sin ser salvos No les espera un infierno Que arda eternamente Ni un purgatorio temporal Ellos Si resucitarán Para condenación Al terminar Los mil años Que habla Apocalipsis En sus últimos capítulos Y número 3 Los que mueren En Cristo Les espera Una recompensa Asombrosa Claro Esta es Cuando Jesús Venga por segunda vez Ellos Cierran los ojos En la muerte Y Ya sea Que estén En la tumba Mil quinientos años O cinco meses Para ellos Les da Lo mismo Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación 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 De tu salvación